Buenas noches, ¿qué tal? Es verdad que estáis apagadillos esta noche, ¿eh? Mónica, ¿se puede bailar? Actúa lo que quiera. Mientras está bailando se va a pedir dinero. Bueno, pues encantada de estar aquí como siempre, acompañada de, como bien ha dicho el maestro Nicolás, y la más de Mediterráneo por bulería. Bienvenidos todos, bien halladas, y espero que disfrutéis de esta noche. ¡Gracias! 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 Música Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa Y escondido tras la cama, guarda mi primer amor Tengo tu luz y tu luz, o donde quiera que vaya Y acurrucado en tu arena, guarda amor febosa y pena yo Que en la piel guardo el sabor amargo de un llanto eterno Que han vertido en ti siempre los dolores y las otras fúbolas que pintan de azul Milagra noche de invierno, fuerza de desventura, mi alma es profunda y oscura Y a tus atardes a las cosas acostumbran mis ojos como recuerdo camino Soy cantosa y en tu celo me gustó el fuego y el vino y tengo el poder más dinero Y que me voy a hacer sin ti Nací en el Mediterráneo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!